Mira, cuando nacemos, decía el otro día en el periódico que nos dan unas cartas. No sabemos qué cartas son. Cuando las vemos, tenemos que jugar con ellas. Y depende de nosotros si jugamos bien o jugamos mal. ¿Has entendido algo? ¿Qué quiere decir eso? A ver, mírame, abuela. Abuela, ¿y a ti te gustaría vivir muchos más años? No. Hasta que esté bien. Yo creo que el tiempo en sí no pasa, pero para ti, para las personas que vamos siendo mayores, nos pasa demasiado rápido. Cuando cada día es como un regalo que tienes. Volverán banderas victoriosas. Ay, abuela, por favor, no cantes eso. ¿Te huele? Menta. ¿Qué es lo más grande que has aprendido? O lo mejor, lo más importante. Pues el crema mismo y el estar y el saber que no necesita nadie para ser feliz. Pues que tengo que ser lo mismo. La que lo trabaje y la que... Eso es lo más grande que has aprendido. ¿Qué es lo más grande que has aprendido aquí? ¿Qué es lo más grande que te ha aprendido? Pues que lo más grande que lo más grande hay que hacer. Algo. O lo mejor es que te ha aprendido. ¿Qué es lo más grande que te ha aprendido? Bueno, ya no lo mejor pero lo mejor. Gracias por ver el video.